El nuevo Parque de Bomberos de Guadalajara contará con una superficie superior a los 2.500 metros cuadrados. Será un edificio sostenible con cubiertas vegetales, paneles solares y una distribución inteligente de los espacios. El edificio contará con una planta sótano y dos plantas en superficie con cuatro grandes áreas. En el área operativa estarán todas las zonas, equipamientos y materiales más específicos de un parque de bomberos. El área de maniobras será fundamental tanto para las prácticas como para los ejercicios, simulacros o la formación. Tendrá una gran torre de maniobras con ocho plantas sobre rasante y una planta sótano. Cada una de ellas se configurará para cada tipo de entrenamiento, tanto en la extinción de incendios como en operaciones de prevención o rescate. En el área de vehículos podrán albergarse hasta 20 automóviles entrepesados y ligeros. El área privada estará destinada únicamente al personal de guardia, con espacios para dormitorios, cocina o zonas estanciales. Y el área administrativa será donde se gestione el día a día del cuerpo. A todo ello habrá que sumar distintos espacios destinados a grupos operativos, como la perrera de la unidad canina de rescate o la unidad de drones. Guadalajara tendrá un nuevo parque de bomberos de vanguardia, donde los profesionales del servicio velarán por la seguridad de todos los vecinos y vecinas en condiciones ópticas. Ayuntamiento de Guadalajara